Saúl Fernández Aracho, Comisionado Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocido como Copriset, le hizo un llamado a los ciudadanos para que se mantengan alerta al momento de adquirir medicamentos, pues cada semana se detectan hasta tres diferentes que han sido falsificados, los cuales generalmente son vendidos en redes sociales y páginas de internet no registradas. Nosotros hemos realizado visitas de verificación a los diferentes establecimientos y sí, efectivamente, Cofepris está muy al pendiente de las alertas sanitarias y hasta el momento no hemos detectado nosotros esos medicamentos que en determinado momento de existirlos, decirle a su público que sí representan un riesgo porque no tienen permisos, no sabemos la forma de preparación, la forma de distribución, pero sí se han reportado ahí efectos colaterales. Tenemos prácticamente cada semana, nos llegan de dos a tres, incluso hasta las aspirinas, hasta el diprospan y los medicamentos más comunes han sido falsificados últimamente. Muy alto, definitivamente, porque son medicamentos que muchos de ellos no cuentan con el permiso sanitario correspondiente y obviamente todos esos medicamentos o algunos de ellos incluso son importados ilegalmente a nuestro país y son distribuidos precisamente por todas las redes sociales. Sí hay, definitivamente, pero obviamente las redes sociales son muy difíciles de saber porque no ofrecen una dirección, son productos que tienen contacto directo con las personas y obviamente a veces se los entregan en la calle o se los entregan en una tienda o en algún lugar. Ellos fijan el punto donde se encuentran y así pues es obviamente un poquito complicado para la Copriced detectar precisamente esas entregas. Fernández Aracho señaló que ante estos temas la recomendación es no comprar medicamentos en redes sociales o plataformas que no son oficiales de algunas farmacéuticas ya conocidas, pues se pone en riesgo la integridad del paciente al utilizar medicamentos falsificados o adulterados. Copriced recomendó a la ciudadanía permanecer alertas en las redes sociales de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocido como COFEPRIS, que son quienes emiten las alertas cuando detectan medicamentos falsificados, lo que puede evitar un riesgo en su salud o en la de algún familiar.